Como hombre de la cultura, como actor, soy partidario de que se vote con el corazón. Que se vote a cualquiera de las opciones de izquierdas, mucho más progresistas, para un mundo mejor. Titular. Cuéntame acabará para siempre en TV con una temporada más. Siete episodios más de Cuéntame. Yo pensaba que ya estaba acabada. Me ha sorprendido. Y quiero recordar que en la pieza que hablamos sobre esto, tú dijiste que ya estaba acabado. Que ya no había más interés. Que ya habían salido de ancianos muriendo. ¿Qué explicación sacas a este comunicado de Televisión Española donde dice que se va a hacer una temporada para acabar con los Alcántara? Donde están otra vez y Manuel haya llenado vato. Y que serán, creo que son siete, ¿no? Sí, siete episodios para acabar la serie. Dicen que incluso van a rescatar a Ricardo Gómez, el hijo de los Alcántara, el hijo pequeño, para, no sé si alguno de esos, para todos los capítulos o para algunos. Yo te tengo que confesar una cosa. Yo cuéntame, la he dejado de ver. La he dejado de ver. De verdad que... Ya que ha muerto para ti. Yo después de aquella última temporada de la pandemia, esa temporada que hicieron donde mostraban cómo moría y Manuel Arias ya de viejo, dije, ¿qué encojones se le ha ocurrido esta mierda? ¿Qué forma de joder la serie? Y ya, pues, pierde el interés porque ya sabes qué es lo que va a pasar en el futuro. Ya sabes qué es lo que le va a pasar de viejos. Ya sabes que están vivos de viejos. Por lo tanto, si es que sabiendo que Manuel Arias, en esa temporada, sabiendo que Manuel Arias estaba vivo de viejo, hicieron creer que podía morir. Que le atropellaba un coche en el presente, en la época en la que están grabando la serie. Entonces dices, ¿para qué hacen eso si ya sabes que no va a morirse? No sé, de verdad que perdió todo el interés. Yo la última temporada no la he visto y a lo mejor la última me la veo... Pues porque es una serie que me ha gustado siempre mucho, pero de verdad que estoy muy desganado como se ha encargado esta serie. Esta serie tenía un final. Tenía un final y es un capítulo en el que Inés debutaba en el teatro, me parece, y ellos terminaban despidiéndose de cara al teatro, a la audiencia, dándose la mano y haciendo una reverencia. Digo, joder, qué final tan cojonudo para la serie. Todos están bien, todos felices, todos han triunfado, todo es bonito y maravilloso. No la alarguéis más, pero la han alargado ya muy por encima de sus posibilidades. Demasiado una pena. Tú dijiste que ya había cosas que no te gustaban, como el capítulo de los ladrones, donde según me contaste le pegaba... Sí, la vieja. La vieja se carga unos ladrones de chalets con un sartén a la cabeza. Como si esto fuera Tommy Jerry, tío. Es que no lo entiendo. Lamentable. Pero voy a decir por qué estoy comentando esto. La última vez que yo supe algo del señor Imanol Arias fue el pasado verano, cuando el señor Imanol Arias, sabes que fue entrevistado en un canal vasco. No he visto entrevistado en un canal local. O sea, Tele Bilbao creo que era el nombre. Y le preguntaban por el fin de Cuéntame, porque se pensaba que la temporada pasada era la última. Y él, pensando que Cuéntame ha acabado, dice, sí, sí, ya ha acabado. Y dice, en el fondo, ha acabado porque, claro, empezamos a contar cosas que le perjudicaba al PSOE, a la historia del PSOE. Y una consejera socialista le cobra una pasta, pues nos empezó a criticar, porque sé que sacaron algún trediario de la época de Felipe González, uno que es periodista, se acaba como manipulando cosas ahí, por orden del gobierno tal. Se acaba, empezamos a contar esas cosas, y como hay una consejera socialista ahí en el consejo no, y tal, y con una pasta, pues ya, pa, se quedaron en el programa. Mira, desde que en el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame, salió Narcís Serra, que es histórico, y pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra, para evitar lo de Roldán, alguien del Consejo de Administración Socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo, hay que cortar la cabeza esto, porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE. ¿Vicepresidente? Dejad lo que estáis haciendo. Acaba de llamar Roldán. Anoche, una etarra murió en el cuartel de Tres Cantos. La traían detenida del País Vasco. Miren, guruche. 31 años y se muere de un infarto. A ver qué inventas, Alcantara, porque la prensa nos va a comer vivos. Buenas tardes. La noticia del día está en el 12 de octubre. Conectamos en directo. Bueno, es cierto que las enfermedades cardiovasculares en mujeres están infradiagnosticadas e infratratadas. De hecho, muchos médicos recabecerán y se plantea que una mujer joven pueda tener una cardiopatía potencialmente mortal. En el caso de la detenida de Tres Cantos, pues, habrá que esperar a ver qué dice la autopsia. Pero, en mi opinión profesional, es perfectamente posible que la detenida sufriera un infarto. Salió Narcís Serra, que es histórico, y pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra. Así fue. Y a las tres semanas dijeron que acabáramos. Pero no se quedó solo ahí. Dejad la imagen que yo me pregunto de esa consejera de la que se estaba hablando. Alguien del Consejo de Administración Socialista Mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo Hay que cortar la cabeza. Dejad la imagen que yo me pregunto de esa consejera de la que se estaba hablando, que era doña Elena Sánchez, que casualmente ahora es la presidenta de Televisión Española, pero es una duda que tengo, porque era una que estaba en aquella época, siguió y dijo, y además, Televisión Española es un horror. Un montón de gente colocada ahí, que no hace nada. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran. O sea, que son incapaces. ¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión? ¿Por qué ninguna serie se hace con esos trabajadores que están contratados? Y como venimos los de fuera, nos dicen, todo el año publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Entonces es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público. En este país es insoportable. Que estar ahí en una banda de bajos, que yo dije, conclusión, no quiero volver ahí, muchas gracias. Eso es lo que soltó Imanol Arias en junio del año pasado. Que yo vi y dije, ostras, nunca había visto semejante autovoladura. Luego, Ganga, que es la productora de la que en ese momento era propietario, hizo un comunicado diciendo, nos sentimos abochornados por lo que ha dicho Imanol, que por cierto es nuestro jefe. Pero bueno, esa parte. Imanol hizo un comunicado diciendo algo que yo tenía sentido. Y dijo, pido disculpas por unas lamentables y desafortunadas declaraciones. Digo, eso quiere decir, que estabas borracho, que no lo pensabas. Luego borró ese comunicado en Instagram y me decía que pedía disculpas. Y lo último que supe es que vendió la productora a otro empresario, que es el dueño ahora, el grupo, se llama Don Pablo Pereiro Lague, es un señor que ha comprado ahora una serie de cosas. También ha comprado el canal este que tiene, desde donde se emite Disney Channel, el operador NetTV, que emitió una serie de canales en abierto. Que es justo exactamente eso lo que ha dicho Imanol. Que están ustedes protegiendo, Imanol Arias nada menos, el gran Imanol Arias, que están ustedes protegiendo, que no se emitan. Porque manipulación es emitir manipuladamente u ocultar deliberadamente elementos del pasado para que no afecten a alguien. ¡Ah, qué curioso! Algunos de los que le han nombrado a usted. Si a Imanol le parece esto, el Matrix se ha roto. Y de repente, gracias a las declaraciones de Don Imanol Arias, hemos visto que de repente, ¡oh, sorpresa! Aquí se juega, ¡oh, sorpresa! Aquí se manipula. Pero es que el Matrix se rompe tantas veces, hay tantos fallos de continuidad en el Matrix que están ustedes construyendo, que incluso oyen las preguntas de sus socios de la izquierda, de aquellos que están con usted en el Consejo de Administración, le dicen que ustedes manipulan, que se les ven los costurones, que hay gente que no hace un trabajo independiente. Hombre, Matrix es una ficción, es una película, ¿eh? Es una metáfora, ¿no? O sea, no vamos a reificar Matrix y decir es un hecho por el simple hecho de decirlo, ¿no? Lo que ha dicho Imanol Arias cuando ha dicho que no se trabaja en Radio Televisión Española, que se le ponen censuras, que no ha cobrado de Radio Televisión Española y que no quiere trabajar más en una Radio Televisión Pública, es de su libre cosecha. Nadie la ha inducido. Luego, él se ha desdicho. Ha dicho, bueno, es que, hombre, es obvio que ha cobrado durante muchos años, que ha trabajado con Radio Televisión Española y que los trabajadores de Radio Televisión Española no están todo el día sin trabajar. Al contrario, trabajan y bastante. Él se ha desdicho. La productora ha dicho que no. No hay ninguna conspiración en un Matrix. Las acusaciones que él ha hecho sobre una consejera que en teoría cobra 7.000 cuando están cobrando solo dietas los consejeros y consejeras actuales, solo dietas por reunión, cuando ha dicho que nunca más va a trabajar en Radio Televisión Pública, a mí me resultó sorprendente, por decirlo de alguna forma. Pero yo no he hablado con Imanol Arias. No puedo tampoco decirle, haz esto o di lo otro. Yo creo que el contraste de opiniones y de hechos aquí revela que algo no funciona. Que aquí nadie le ha quitado dinero al señor Imanol Arias, él ha cobrado a satisfacción. Y luego también hay que decir una cosa. La serie Cuéntame forma parte del imaginario de los españoles, ha funcionado bien durante mucho tiempo, pero llega un momento que se acaba el tiempo. O no puede continuarse infinitamente la historia. Lo que estamos estudiando en Radio Televisión Española es un punto y seguido con esta serie y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado en negociación con la productora y nada más. No pasa nada grave. El tiempo pasa para todos. Pues parece que el tiempo pasó antes para el entonces presidente de TVE que para Cuéntame, porque aquel presidente fue despedido pocos meses después de aquellas declaraciones. José Manuel Pérez Tornero ha anunciado que presentará en las próximas horas su dimisión como presidente de Radio Televisión Española. Ha indicado que renuncia porque no se dan las condiciones mínimas para un consenso transversal, dice. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha nombrado entre sus consejeros a Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación. La decisión se produce horas después de la dimisión de José Manuel Pérez Tornero. Y la nueva presidenta ha renovado una última temporada de Cuéntame. Y dices, es bastante anómalo. Yo creo que le van a intentar dar un buen final a la serie, pero con esto... ¿Es un poco raro que le haya sido gratis a Emanuel Arias decir todo aquello? Pero es que no es la primera vez. Es que él mismo ya se quejó en su día de todas las movidas de los propios guiones. Incluso la serie. A Emanuel Arias no le gusta, cuéntame. No, no cuéntame, sino ciertos giros que a la audiencia tampoco gustó. Cuando le puso los cuernos a Anaduato, eso a él no le moló nada. A Anaduato. A Anaduato Cántara. Yo no veo la serie, pero te aseguro que si yo llego a estar viendo la serie y veo ese capítulo... Pero si no es que se ve ese capítulo, es que se terminaron separando. Como no entiendo que funcionara, o sea, yo hay dos misterios en mi vida. Uno, ¿cómo pudo funcionar el médico de familia? Cuéntame. Tener a un porcentaje de la población enganchase... ¡Ah! Está vivo, está vivo nuestro hijo. ¡Ah! Todo, todo igual, en el mismo ciclo. Broncast, de repente... ¡Ah, te odio! ¡Ah! Grito, bufetada, me cago la leche, ¿verdad? Y dirás, estás hablando únicamente por los cortes que has visto en YouTube. Sí, es cierto. Solo estoy hablando de los cortes, pero porque este señor me estuvo diciendo todos los momentos clave y estuve viendo los cortes que me decía YouTube para hacer la pierda y decía todo el... ¡Es lo mismo todo el rato! He vuelto a engancharme a ver cortes de Cuéntame en YouTube perfectamente seleccionados. El otro día me di el de Antonio Alcántara despidiéndose de poner a ordenanza del misterio. Me hubiera enseñado con el coche. La ofetada a la drogadicta. La ofetada al otro con el anillo. Toma. Sí, 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 sí. Buenísimo, buenísimo. Pero antes, ver cómo Antonio Alcántara el plantó cara a Pablo Ramírez Sañudo, ese momento fue brutal. Mira, si te vuelves a preguntar por qué triunfó o no triunfó, ya te puedes ver la misma pieza que hay en este mismo canal, sí, sí, en este canal donde preguntas por qué triunfó Cuéntame y yo te lo explico perfectamente y queda clarísimo y no tengo que dar duda. Por cierto, ¿de Médico de Familia hemos hecho pieza? No. ¿En serio que no? No, has hecho pieza. Tenemos que hacerla, por supuesto. Sí, y hablaremos de... De la mata. Es espectacular, la muerte marcial. Marcial. Sí, sí, y hablar de la mata también, supongo, ¿no? Debe ser que lo hablamos en la radio porque me suena habrá hablado de eso. A mí también. Lo vamos a hablar en la radio, pero bueno, no pasa nada, lo comentaremos ahora. Esta es la televisión pública, por favor, no quiero volver.